Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, últimamente se está filtrando de todo, de todo, de todo, de todo Las próximas leyendas que van a venir, las próximas recompensas que supongo que ya habré subido el vídeo Y ahora se han filtrado las animaciones de la próxima leyenda o próximas leyendas que están por venir al juego Voy a poner la primera de todas que suponemos que es la animación de cripto Básicamente esto es una animación de hackeo, es decir que puede ser perfectamente cripto o nomad Solamente que el cuchillo que tiene nos hace pensar que podría ser perfectamente cripto En este vídeo, como podéis ver, está hackeando o haciendo un puente a algo, lo que no sabemos es a qué Se han filtrado varias nuevas armas y demás que subiré en el próximo vídeo ¿Qué podría ser lo que está hackeando? Solamente que no le veo mucho sentido De todas formas, más tarde tendréis el vídeo de todo lo que se ha filtrado de nuevas armas y demás Este vídeo solamente se va a centrar en las animaciones de cripto y nomad La siguiente animación es un poco más diferente o un poco algo más diferente que la anterior Pero vamos, sigue siendo lo mismo En esta podemos ver que cripto es como que hace un hackeo o hace un puente a una torreta Una torreta remota, para quien no lo sepa, y voy a decirlo ya, pero que en el vídeo de esta tarde lo diré también Se han filtrado torretas que pueden venir al juego No sé muy bien cómo puede funcionar esto, lo de las torretas Pero aquí vemos que cripto puede hackear estas torretas Y justo después lo único que se puede ver también en este vídeo es que hace la animación de terminar de hackear No sé lo que pensáis vosotros, la verdad no sabía que cripto podría hacer esto Solamente que podía hackear los dispositivos de la leyenda y demás Pero no pensaba que podía hackear todos los dispositivos del mapa Si es así, es una leyenda bastante fuerte, casi casi a la altura Entre Pathfinder, con su habilidad de poder hackear donde está el anillo Y también la habilidad de Watson, que es básicamente que no te pegue en ningún tipo Porque se supone que su habilidad principal o táctica, por así decirlo Es que puede bloquear o desviar las balas enemigas Las balas enemigas y las granadas, perdón, que es que se me había olvidado Bien, estas serían las tres animaciones de cripto Decidme abajo en los comentarios qué pensáis que pueden ser estas tres animaciones O qué está hackeando, si es la torreta o es otro tipo de elemento del mapa Que pueda venir para la temporada 2 O que ya esté en el mapa y yo no me haya enterado Y eso, decidme abajo en los comentarios porque también no tengo ni idea Y aquí tenéis la siguiente animación de cripto Suponemos que es una habilidad táctica o última ¿Dónde hackea el dron de Lifeline? Sí, al final me van a matar a mi leyenda favorita Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y la última animación que se ha filtrado ha sido la de Nomad En el vídeo que subí hace una semana me equivoqué y dije que era un compás de loot Fue un error de traducción mío y compás de loot o compás loot Significa brújula de loot Es más, en el vídeo lo dije que era como un compás Pero me refería a brújula Es decir, que antes de caer o cuando ya estás en el suelo Puedes saber dónde están las mejores armas del juego Las mejores armaduras y demás con esta leyenda, con Nomad Bien, pues la animación que se ha filtrado es básicamente eso Una animación donde Nomad, la próxima leyenda Saca la brújula y escanea el entorno para saber dónde está el mejor loot Es decir, que tampoco nos equivocamos mucho cuando dijimos Que las habilidades de Nomad serían de rastrear loot y rastrear a las personas Si pensamos en el vídeo de ayer, ya tendríamos dos habilidades La habilidad táctica o pasiva de escuchar los corazones de los enemigos Y la habilidad pasiva o táctica también De poder saber dónde está el mejor loot del mapa Yo no sé cómo veis estas dos leyendas Yo las veo bastante fuertes y pueden dar mucho juego en esta segunda temporada Decidme abajo en los comentarios eso Qué pensáis sobre Crypto y qué pensáis sobre Nomad Por cierto, recordad que abajo en la descripción tenéis mis redes sociales Y la red social de donde saco las filtraciones Pasaros si queréis Y ya estaría, sin más me despido Ahora sí y hasta el próximo vídeo